San Juan Sergio Uñac, junto a muchísimos operarios, entre ellos Hugo Contreras, Presidenta, que ansiosamente la escuchan. Hola, provincia de San Juan. ¿Cómo está José Luis? Vicegobernador, Julio, los trabajadores también. Bueno, contanos, Julio, ¿qué? ¿Quién está con el micrófono? Julio, ¿no? Julio, contanos que estamos inaugurando... Sí, ya, porque me veo bien de acá. ...que estamos inaugurando hoy allí en San Juan. Hoy estamos inaugurando, señora Presidenta, la central Punta Negra, que es la segunda central que construimos en la provincia de San Juan en un periodo de 5 años. No te hagas problemas por el eco. Realmente un récord. Vos hablá rápido. Hablá rápido, porque escuchamos bien. Ok, ok, ok. Ok, hay mucho retorno acá. Lo que constituye realmente un récord dentro de la industria de la construcción en la Argentina. Lo que significa el apoyo financiero de la Nación, la provincia a través de su empresa pública de electricidad, y por supuesto, las empresas contratistas Techin y Panedile, y fundamentalmente también la tecnología rusa a través de las turbinas Power Matching, que van a ser las mismas turbinas que se van a incorporar a Chibuidos. Quiero decirle, señora Presidenta, que este es un hito del Plan Energético Nacional, anunciado en mayo del año 2004 por el presidente Kirchner, consolidado por usted a partir de la recuperación de YPF para todos los argentinos. Junto este año con la inauguración de Atucha II, el 18 de febrero, la puesta en sincronización con el Sistema Nacional Interconectado de la Central Río Turbio, y por supuesto de la Central Almirante Brown en Bahía Blanca. Los próximos ya están, obviamente, en marcha también la construcción de las represas Kirchner y Zepernik, el gasoducto del NEA, si Dios quiere, para el mes de noviembre. Tanto se ha hablado de Formosa en estos días, en el mes de noviembre estaremos llevando ya el gas domiciliario a la primera localidad del oeste formoseño, cumpliendo con una deuda histórica del Estado Nacional. Yo, si usted me permite, señora Presidenta, usted tiene, el video que hemos visto ha sido muy completo, usted tiene todos los datos, como siempre, está muy bien informada. Le diría que el objetivo del acto es que usted, luego de que hable el Gobernador, nos autorice a abrir la compuerta para empezar a llenar el dique. Muchísimas gracias por escucharnos, y estamos aquí bajo el sol sanjuanino, potenciado por el sonda y por el calor del pueblo de San Juan, que nos está acompañando a todos nosotros y a usted, también en ese hermoso acto. Yo le paso la palabra al Gobernador Gioja, gracias. Gracias. Hola, Presidenta, un gusto. Un abrazo grandote. ¿Cómo estás, José Luis? Gracias, muchas gracias, José Luis. Bueno, voy a empezar con una confidencia que va a dejar de serlo a partir de este momento, Presidenta. En los momentos difíciles que usted sabe, que me tocó pasar, le pedía al de arriba que me dejara terminar el mandato y que me dejara la posibilidad de inaugurar estas obras que son estratégicas para el pueblo de San Juan y estratégicas también para el pueblo argentino. Porque se lo he dicho muchas veces, porque se lo he dicho muchas veces, y se lo reitero, juntar agua en un desierto... Te escuchamos. Y la verdad, Presidenta, que me tocó el inmenso orgullo con usted de inaugurar caracoles. Lo veíamos recién en el video. Y se debe acordar, Presidenta, cuando usted dijo que era una de las cosas más lindas que había visto, más grande que había visto. Ahí al pie de caracoles. Y ahí estaban los obreros de la construcción. Ahí estábamos todos. Y le pedíamos por Punta Negra. Esto fue en el 2008. Y usted, que es parte, es cabeza de un proyecto político federal, transformador para bien, que escuchen bien los que hablan pavadas y los que se encargan de generar desánimo, que escuchen bien. Aquí, a 1.200 kilómetros de esa gran capital, estamos inaugurando la segunda presa hidroeléctrica en 10 años. Que construye su gobierno aquí en San Juan, con mano de obra sanjuanina, con ingeniería sanjuanina, y con el invalorable y necesario apoyo de su gestión. No me quiero extender porque usted me va a decir, ¿por qué gritar, José Luis, Calmate, bla, bla? Ya lo veo venir. No le voy a pedir nada ahora, que se tranquila, estamos bien. También, este, acompañado con Julio y su equipo, acompañado con mi equipo, acompañado por los sanjuaninos, que en serio la quieren, porque sabe que quieren los sanjuaninos, respetar la palabra, porque usted prometió y cumplió, porque prometimos y cumplimos. Y es lo mejor que le puede pasar a quien ama esta actividad, que es la política, prometer y cumplir. Y mire qué lindo, ese dique que usted está viendo, millones de metros cúbicos, bueno, todo eso usted ya lo sabe, pero sabe que cada uno de los problemas que allí se presentaron, fueron resueltos por técnicos, por ingenieros, por la Universidad San Juanina, que ya hemos tomado una experiencia muy linda, en lo que es construir dique, y no se vaya, porque hay un pedito chiquito que ya le voy a mostrar. Este, quiero que usted nos autorice a apretar el botón para bajar la compuerta del descargador de fondo, empezar a llenar Punta Negra y tener el tercer lago a lo largo del río San Juan. La verdad que no me cabe el corazón en el pecho, estamos muy orgullosos y muy agradecidos, Presidenta. Muchas gracias. Y cuando usted me diga, le decimos al hombre, se llama el ingeniero Valdés, o le dice usted, y a través de la video vamos a ver cómo se cierra esa compuerta y cómo se empieza a llenar Punta Negra, que era un sueño de todos. Muchas gracias, Prezi, adelante, a no bajar los brazos. Gracias, José Luis. Este país es el más lindo de todos y esta provincia es la más linda de todas. Después de Santa Cruz, no, así que no me diga nada. Bueno, muchas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, a ver, Ingeniero Valdés, acá la Presidenta de la República Argentina le dice, apriete el botón, pero no el que quieren apretar otros para que vuele todo, usted aprieta el botón para que se cierre la compuerta y entre el agua, el agua maravillosa que tanto necesitan los sanjuaninos y todos los argentinos y el planeta para regar más hectáreas y luego también para producir energía eléctrica para los 40 millones de argentinos desde la provincia de San Juan. Aprieta el botón, cierre la compuerta y que comience a llenarse la presa de Punta Negra. ¡Adelante! ¡Aplausos! Hasta luego.